Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una foca de gracia, una foca de gracia pa' mi patilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán Gracias por ver el video Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado Se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana la chilanguita Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMB